Música Yo tengo una bolsita que no quiero más que a mi vida Por ella me mueres a mi rica y me concentrira A ella me dijo con cariño a mi tiquito de oro Me busco de agradecerle a mi tiquito de oro Ahí viene mi tiquito de oro Ahí viene a bajar sus amores Ahí viene mi tiquito de oro Ahí viene mi tiquito de oro Música Yo tengo una bolsita que no quiero más que a mi vida Por ella me mueres a mi rica y me concentrira A ella me dijo con cariño a mi tiquito de oro Me busco de agradecerle a mi tiquito de oro Ahí viene 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 mi tiquito de oro Con permiso, en un momento más continuamos los amigos de la Quinta Pedial de Chihuahua ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video